Dejé mi tierra cantora Este entonces vivo sola por las calles de la vida Callada sombra que pasa guitarra llena de heridas Guitarra llena de heridas, mate amargo mal cerrado Y un llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando Cuando yo pegué la vuelta no sé ni cómo ni cuándo Tierra amada de contarte lo mucho que te he añorado De tu distancia a la mía hay una cruz de madera Una nostalgia de canto y un bailar de chacarera Un bailar de chacarera bajo este cielo estrellado Donde convulgan los bombos con el viento y el sallal Al dormir baja la noche sobre la espuma del río En las alas de un ocho para no morirse de frío Cuando yo pegué la vuelta no sé ni cómo ni cuándo Tierra amada de contarte lo mucho que te he añorado Ay, la, 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 la Ay, la ley, la ley, la ley